A continuación vamos a disfrutar el resumen del segundo tiempo entre San Carlos y el Santos de Guapiles a nombre de Agrillantas de Centroamérica que tiene el mes de las llantas, llantas para todo tipo de vehículo aprovechelo, se nos acaba el mes de julio, solo julio, precios locos en las llantas en Agrillantas de Centroamérica, 800 metros del cruce carretera a Palacenar 2475-5566 también Super Roadville en la fortuna de San Carlos contigo el polideportivo con mejores precios y variedad y por supuesto Finca Villetina de Coloch, hospedaje y tres salas para sus eventos especiales a reserve ya en Finca Villetina de Coloch a dos kilómetros de Ciudad de Quesada 2460-9609 A continuación les dejamos con el resumen del partido San Carlos contra el Santos de Guapiles